Huevos de Pascua ¡Qué huevo tan bonito! ¡Debe de ser un huevo de Pascua! No sé si Pocoyo lo verá. ¡Mi huevo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Estáis buscando huevos de Pascua? ¡Qué divertido! A ver, ¿dónde puede haber otro escondido? ¡Ajá! ¡Huevo! ¡Bien! ¡Huevo! ¡Valentina! ¡Qué bien se te da hacer de huevo! ¡Qué suerte, Pato! ¡Has encontrado otro! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Mira! Ese podría ser un buen escondite. ¿Habrá un huevo de Pascua ahí? Perdona, Pajarito. No queríamos despertarte de la siesta. ¡Menuda suerte tienen algunos! ¡Huevo! No ha habido suerte, Pocoyo. Esta vez casi lo consigues. Pato, ¿no podrías compartir tus huevos con Pocoyo? ¡Anímate, Pocoyo! Tiene que haber otro huevo por aquí, en algún sitio. ¡Huevo grande! Diría que no solo un huevo. También es un tobogán. Un huevo tobogán. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi huevo! ¡Yo primero! ¡Qué astuto es este pato! ¡Es mío! ¡Oh! 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 No soy ningún experto en huevos tobogán, pero ¿no debería haber salido ya? ¿Habías visto un tobogán hacer algo así alguna vez? ¡No! Yo tampoco. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los toboganes no hacen eso. Y estoy muy seguro de que la mayoría de los toboganes no hacen eso. ¡Pato! ¡Huevo pato! ¡Huevo pato! ¡Qué cosa tan rara! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ten cuidado, Eli! ¡Haz algo, Pocoyo! ¡Eli, para! ¡Huevo! ¡Pobre Eli! ¡Pobre pato! Aunque bueno, pato nació de un huevo, así que puede que para él no sea tan horrible. ¡Ay! Se piensa mejor con dos huevos siguiéndote. ¡Ajá! Igual un día lo pruebo. ¡Pato! ¡Huevo! ¡Huevo pato! ¡Muy bien! ¡Ahora al revés! ¡Huevo pato! ¡Huevo pato! ¡Qué hipótesis tan interesante! ¡Genial! ¡Ayuda! Nina, Roberto, ha pasado algo bastante grave. ¡Iti! ¡Mira! ¡Son huevos! ¡Es mejor que no te tires por el tobogán si no quieres acabar convertida en un huevo, Nina! ¡Empuja! ¡Yanko, siéntate! ¡Sí! 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 ¡Huevo pato! ¡Hehe! ¡Abajo! ¡Ay, madre! ¡Tenemos huevos revueltos! ¡Ay, qué bien, Pato! ¡Ruida! Pato está muy contento de que le hayas vuelto a transformar, Pocoyo. Y quiere compartir sus huevos de Pascua contigo. ¡Bravo por los huevos tobogán y por el trabajo en equipo! ¡Hasta pronto! La sorpresa de los huevos de Pascua. ¿Qué es esto? ¡Undo! ¡Botes de pintura y pinceles! Algo me dice que hoy va a ser un día maravilloso. ¿A qué estáis jugando? ¡Ah, ya sé! Estáis haciendo manualidades. ¿No? ¿Me vas a dar una pista, Pato? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es el día del canguro! ¡Uy, qué difícil! ¡A ver, si hay huevos pintados y Eli salta de esa manera tan graciosa es porque... ¡Porque es el día de las pulgas saltarinas! ¡Es Pascua! ¡Ah, claro! ¡Es Pascua! Es que no me lo estabais poniendo nada fácil, ¿eh? Pues, si ya está todo listo, solo falta esconder los huevos. ¡Y los huevos han desaparecido! ¡Vamos a buscar bien! ¡Lo más importante ahora es mantener la calma! ¡Vaya! ¡Vista! ¡Es verdad! ¡Es el lazo de la cesta! ¡Este es un nuevo caso para... ¡Petecibe, Pocoyo! ¡Es hora de investigar! ¡Pista! ¡Elemental, mi querido Pocoyo! Si seguimos ese rastro, encontraremos al ladrón de huevos. ¡Hola, Nina! ¡Ladrona! Lo que Pocoyo intenta decir es que alguien ha robado los huevos de Pascua. Y bueno, todas las pistas conducen a ti. No parece un huevo, Pocoyo. ¡Ahí! Todo encaja. Vais a jugar al tenis, ¿verdad? Pato tiene razón. ¡Mirá! Me temo que Nina no es la ladrona. ¡Es verdad! ¡Está usando los huevos de Pascua! ¡Que no se le caigan! ¡No puedo mirar! ¡Los huevos! ¡Los huevos no! ¡Los huevos no! ¡Te pillé! ¡Ladron de huevos! ¡Es verdad! ¡El rastro sigue por ahí! Y en ese caso, Pulpo... ¡Ladrono! Tampoco se ha enfadado tanto, ¿no? No seré yo el que le quite emoción a este momento. Pero estáis boca abajo. ¡Claro! Es que eso que hemos encontrado no era un huevo de Pascua. Era un capullo de mariposa. ¡Huevos no! Tenemos que aceptarlo. Nunca vamos a encontrar los huevos. Hay que suspender la Pascua. ¡No! ¡Salvar Pascua! ¡El detective Pocoyo vuelve al caso! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Ha sido tú! Pajaroto dice que por qué habéis pintado sus huevos. ¡Son nuestros huevos! Eh... Chicos, me temo que Pajaroto cree que todos esos huevos son suyos. Pues tenías razón, Pajaroto. ¡Son tus pollitos! ¡Bravo por los detectives! ¡Y bravo por esta sorpresa de Pascua! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El huevo de Valentina Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? ¡Pintar! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Maravilloso! ¡Pero, ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro! ¡Es Pascua! ¡Y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy! ¡Vaya susto! ¡Perdona! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? ¡Vale, vale! No está terminado y necesitas concentración. Te dejo sola. ¡Hola, Pato! Veo que tú sí que has terminado tu huevo. ¡Enhorabuena! ¡No! ¡No, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo? ¿Preparado para que el mundo vea tu obra de arte? ¡Ah! Sublime, Pocoyo, trasluce arte. Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! Eli presenta su obra más delicada, más artística y sobre todo, más ovalada. ¡Tachán! ¡Bien! ¡Pato pide que abramos bien los ojos! ¡Ha llegado el momento de ver su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! ¡Permaneced sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su huevo blanco! ¡Valentina, creo que se te ha olvidado un pequeño detalle! ¡Pintar tu huevo! ¡Oh! ¿Que no? ¿Que está listo? ¿Así? Bueno, vale. Pues, si ya están todos, ¡es hora de esconder los huevos de Pascua! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Que comience la búsqueda! ¡Huevito! Pero, pero Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan. ¡Ah, ya! Que no tienes prisa, porque siempre eres la primera en encontrar los huevos. ¡Huevos! 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 ¡Mira! Pato, ya tiene uno. ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Oh, vaya! ¡Venga, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Aún puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! ¡A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡Felicidades, chicos! ¡Y aquí llega Eli, que ha encontrado el huevo que faltaba! ¡El de Valentina! ¡Un momento! ¡Valentina dice que ese no es su huevo! ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¡Tu huevo! ¡A ver, Valentina! ¡Si no es ese, entonces, ¿dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli! ¡Hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que has usado pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa! ¡Navidad espacial! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Qué? ¿Disfrutando de una velada tranquila, eh? ¡Vaya! ¡No sabes lo que pasa! ¡Te va a encantar! ¡Es Navidad! ¡No te apetece celebrarla! ¡Ya! ¡Veo que no! ¡Feliz Navidad! ¡Qué sorpresa, chicos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Navidad todos juntos! ¡Qué ilusión! ¡Tus amigos han venido a pasar la Navidad contigo! ¡No es genial! ¡Vaya, Eli! ¡Me temo que Marciano Furioso no comparte vuestro espíritu navideño! ¡Eli tiene razón! ¿Cómo vas a tener espíritu navideño si ni has decorado tu casa? ¡Adiós! ¡Adorno! ¡Precioso! ¡No queda sin decorar ni un rincón! ¡Mucho mejor! ¡Ahora es la Navidad a la que conquista el mundo! ¡Eh, Marciano Furioso! ¡Eli, Marciano Furioso dice que esas bolas no son lo que imaginas! ¿No has visto la pegatina? ¡Eli lo tiene claro! ¡Tus bolas de Navidad son preciosas! ¡Aunque sean de piratas! Marciano Furioso dice que tengas cuidado, que esas bolas son muy peligrosas Vaya, pues sí que eran peligrosas Pero, ¿a dónde vas? Si tus amigos están en tu casa y... ¡Fabuloso! ¡Todos juntos otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Árbol! ¡Pero qué sorpresa! Lo que querías era un árbol de Navidad ¡Ay, Marciano Furioso! ¡Estás en todo! ¡Sí! ¡Ah! 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 No me gusten los villancicos, pero tampoco hay que ponerse así, ¿no? Oh, vaya. ¡Claro! ¡Es para ti! ¿A qué esperas? ¡Oh, es preciosa! Y parece justo de tu talla. ¡Seliz Navidad! ¿Pero no te ha gustado? ¡Que era broma! ¡Casi caigo! ¡Ay, Marciano Furioso, tú siempre tan bromista! ¡Pero qué elegancia! Serás un villano, pero un villano elegante. Y ahora a celebrar todos juntos la Nav... ¡Oh, vaya! Marciano Furioso dice que es el toque final. Y que gracias a vosotros, ahora la Navidad le gusta un poco. ¡Viva la Navidad! Y vivan los amigos que la celebran juntos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua! Él le ha preparado bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, bollitos de Pascua. Él le ha preparado bollitos de Pascua. Uno es para Nima, otro es para Pascua. Uno es para Pascua, otro para Llanco. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! Que salen del horno, Valentina quiere comérselos todos. ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, él le ha preparado bollitos de Pascua. ¡Bollitos de Pascua, él le ha preparado bollitos de Pascua! Menuda merienda, como comen todos. Estamos en Pascua y están deliciosos. ¡Qué ricos que estaban! ¡Se acabaron ya! ¡Haznos más bollitos, que queremos más! ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua! ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, bollitos de Pascua! ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, él le ha preparado bollitos de Pascua! ¡Bollitos de Pascua, bollitos de Pascua, él le ha preparado bollitos de Pascua! ¡Qué ricos que estaban! ¡Se acabaron ya! ¡Haznos más bollitos, que queremos más! La Pascua de Nina ¡Ay, qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Oh, ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya! ¡Un huevo de Pascua! Esto es muy especial. Lo ha puesto el Conejo de Pascua y está hecho de delicioso chocolate. ¡Apúntate! ¿Dices que dentro hay un pollito? ¡Oh, vaya! Pato, ¿qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? ¡Ah, ya veo! ¡Estás hambriento! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito. ¡Nina, créeme! ¡Los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! ¡Pi, to, pi! Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua. ¿Pi, to, pi? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mío! ¡Me temo que esto no acabará bien! ¡Muy astuta, Nina, pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eh! 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 ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya. ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! ¡Y es de chocolate! Chicos, creo que Nina quiere deciros algo. ¡Tamito! ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito. ¿Pollitos? ¡Pip-pip-pip! Huevo sorpresa, una cesta llena, con muchos huevos para descubrir. ¡Qué divertido! Vamos a abrir uno. ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Qué divertido! Abre otro huevo. ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Y la vaca! ¡La gallina! ¡Y la vaca! ¡El cerdo y el cerdo y el caballo. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vamos a abrir otro. ¡Y la sorpresa! ¿Qué será? ¡La gallina! ¡El caballo! ¡La gallina! ¡La vaca! ¡El cerdo y el caballo! ¡La gallina! ¡La vaca! ¡El cerdo y el caballo! Huevo sorpresa, una cesta llena, con animales de la granja. ¡Qué divertido es abrirlos todos! ¡Qué divertidos! ¡Los vamos sorpresa! ¡Huevos de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué máquina más extraña! ¿Para qué servirá? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡La máquina hornea y decora con pintura los huevos de chocolate! ¡Ahora hay que esconder los huevos! ¡Muy bien, Eli! ¡Ya están todos los huevos escondidos! ¡Ahora solo falta alguien que quiera encontrarlos! ¡Amigos! ¡Ah, claro! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! ¡Eli dice que ha escondido huevos de Pascua y que tenéis que encontrarlos! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Eli dice que se comprena la ronda de agua! ¡Muy bien! ¡SUSCRÍBETA! ¡Asignatando a pincelar el pecho! ¡Eli dice que ha escondido huevos de pecho! ¡Ah, no! Mirad, es Pajaroto Hola, Pajaroto ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ya veo! Estás empollando un huevo ¡Qué bonito! Pronto saldrá un pequeño bebé del huevo ¡Oh, no! Eli, ese huevo es de Pajaroto Tendríamos que... ¡No, no, no, Eli! Es que tenemos... ¡Eli! ¡Oh, Eli! ¡Este huevo es diferente! ¿Lo ves? Tenemos que llevar este huevo y devolverlo a su... ¡Eli, no! ¡Hay que... ¡Eli! ¡No! Chicos, Eli dice que aún queda un huevo por encontrar Pero... Pero tenéis que tener mucho cuidado porque este huevo es... Es... ¡Pero es que nadie me escucha! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡No rompáis ese huevo! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡El huevo y Valentina! ¡Están bien! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Bravo por los amigos y ¡Feliz Día de Pascua! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente. A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo naranja! ¡A ver qué esconde! ¡Cinco patitos! ¡Qué bien! ¡Cinco patitos salieron a pasear! ¡Por el campo y más allá! ¡Mamá pato! ¡Dijo cuat! ¡Y solo cuatro pudieron regresar! ¡Turno de pato! ¡A ver de qué color es tu huevo! ¡Azul! ¡Precioso! ¡No tienes ganas de descubrir qué hay dentro! ¡Corre, ábrelo! ¡Cuatro patitos! ¡Qué divertido! ¡Cuatro patitos salieron a pasear! ¡Por el campo y más allá! ¡Vamá pato! ¡Dijo cuat! ¡Y solo tres pudieron regresar! ¡Te toca, Eli! ¡Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo! ¡¿A que sí?! ¡Es un huevo verde! ¡Fantástico! ¡Tres patitos! ¡Qué suerte! ¡Tres patitos salieron a pasear! ¡Por el campo y más allá! ¡Mamá pato! ¡Dijo cuat! ¡Y solo dos pudieron regresar! ¡Hola pulpo! ¡Hola pulpo! ¿Qué? ¿Quieres saber qué huevo te toca? ¡Por supuesto! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo morado! ¡Lo abrimos! ¡Dos patitos! ¡Dos patitos salieron a pasear! ¡Por el campo y más allá! ¡Mamá pato! ¡Dijo cuat! ¡Y solo uno pudo regresar! ¡Claro, Pocoyo! ¡Ahora vas tú! ¡Venga! ¡Saca uno! ¡Un huevo amarillo! ¡Abrámoslo! ¡Un patito! ¡Bravo! ¡Un patito salió a pasear! ¡Por el campo y más allá! ¡Mamá pato! ¡Dijo cuat! ¡Y todos los patitos pudieron regresar! ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡El huevo! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso tan extraño? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí! ¡Tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Pocoyo y Eli! ¡No lo habéis entendido! Veréis, no es una pelota exactamente. Lo que tiene Pato es un huevo. Y algo va a pasarle a ese huevo muy pronto. Nacerá un patito. ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¡Oh! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Es la hora! Es... Es... ¡Es... ¡Una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo. Y algunas personas tienen miedo de las arañas. Incluso de las pequeñitas. Me temo que has asustado a Pato, arañita. Vamos, tampoco da tanto miedo, Pato. Y además, yo diría que le gustas. Ahí están Pocoyo y Eli. ¡Hola! Oh, vaya. Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli. Arañita, papá Pato quiere jugar contigo. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo. Pato, arañita ha encontrado una piedra. Arañita, papá Pato dice que sigas contando. ¡Ah! 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 ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Qué guau! Creo que tenéis razón. ¡Quieres jugar! ¡Hola, pajarito. ¡Hola, pajarito! Arañita, papá Pato dice que cojas el lápiz y que vayas a pintar un poco. ¿Y eso qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirles a Eli y a Pocoyo quién les ha dibujado también? ¡La araña! ¡La arañita! Eso es. ¡Ha sido ella! ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conociérais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! ¡Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente! ¡A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, a Pocoyo! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo naranja! ¡A ver qué esconde! ¡Es Pato maravilloso! ¡A ver! ¡A ver! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Turno de pato! A ver de qué color es tu huevo. ¡Azul! ¡Precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Es Eli! ¡Qué suerte! ¡Dedo Eli! ¡Dedo Eli! ¿Cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien. Gracias por preguntar. ¡Dedo Eli! ¡Dedo Eli! ¿Cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien. Gracias por preguntar. ¡Te toca, Eli! ¡Te toca, Eli! ¡Es Nina! ¡Menuda sorpresa! ¡Hola, Pulpo! ¿Tú también quieres abrir uno, eh? ¡Pues claro que sí! ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo amarillo! ¡Un huevo amarillo! ¡Abrámoslo! ¡Es Lula! ¡Fantástico! ¡Dedo Lula, dedo Lula, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vamos a jugar! ¡Eso es, Pato! ¡Saca otro huevo! ¡Un huevo rosa! ¡Tendrá una sorpresa! ¡Es Pocoyo! ¡Increíble! ¡Pocoyo, te doy cómo estás! ¡Estoy bien, estoy bien! ¿Cómo te va? ¡Pocoyo, te doy cómo estás! ¡Estoy bien, estoy bien! ¿Cómo te va? ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¿Cuándo llegamos? ¡Hola, Eli! ¿Te vas a la playa? ¡A pasar un día tranquilo tú solita! ¡Muy relajante! ¡Muy relajante! ¡Muy relajante! ¡Mira, ahí está Pato! ¡Eli, creo que Pato quiere ir contigo! ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? ¡Muy amable por tu parte! ¿Tú qué dices, Eli? ¡Calma, Pato! ¡Eli quería pasar hoy un día tranquilo! ¡Ah, sí! ¡Muy, mucho mejor! ¡Kaita! ¡Más amigos, Eli! ¡Eli! ¡Eli, qué, 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 qué! ¡Eli, qué, qué, qué! ¡Eli, qué, 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 qué! Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Ah, ya vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! ¡Pato, será mejor que pares! ¡Tú también, Pocoyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya se está! ¡Por ahí! ¡Muy bien, Eli! ¡A lo mejor él puede decirnos por dónde ir! ¡Pero, pero, pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Otra vez no! ¡Que, de la vez no! ¡Otra vez no! ¡Ok! ¡Otra vez no! ¡Tú también! ¡No! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era! ¡Pero! ¡Eh! ¡Era! ¡Otra vez no! Por fin A divertirse bajo el sol en la playa Bueno Eli Nada como compartir esta maravillosa puesta de sol Con los amigos Aunque haya costado un poco Llegar a la playa Adiós a todos Hola chicos Mirad Es una máquina llena de huevos Llena de huevos sorpresa Y cada uno de los huevos Tiene dentro una sorpresa diferente A ver ¿Quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! Venga Pocoyo A por tu huevo Un huevo naranja A ver ¿Qué esconde? Cinco marcianitos ¡Fenomenal! Cinco marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos a la cama por favor! Vamos pato Vamos pato ¿Qué huevo te tocará? Un huevo verde ¡Muy bonito! Corre Reábrelo ¡Cuatro marcianitos! ¡Increíble! ¡Cuatro marcianitos! ¡Increíble! Cuatro marcianitos Saltan en la cama ¡No por favor! ¡Sí! ¡Sí Eli! ¡Te toca! A ver qué huevo sacas Un huevo rojo Vamos a abrirlo ¡Tres marcianitos divertidísimo! Tres marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos a la cama por favor! ¡Hombre pulpo! ¿Ha llegado tu turno? ¡Pues claro que sí! ¡Venga por tu huevo! ¡Un huevo negro! ¿Qué esconderá? ¡Dos marcianitos! ¡Me encanta! Dos marcianitos Saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos a la cama por favor! ¡Claro! ¡Claro Pocoyo! ¡Te toca! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo turquesa! ¡Abrámoslo! Un marcianito Un marcianito ¿No es genial? Un marcianito Salta en la cama Este se cayó Y la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Este marcianito A la cama por favor! ¡Ningún marcianito Saltaba en la cama! Uno se cayó Y la cabeza se volvió Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡Estos marcianitos A la cama por favor! ¡Bravo por los huevos sorpresa! Y bravo por bailar todos juntos ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Piértete, Lula! ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿Pero qué le pasa hoy a todo el mundo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Un huevo ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! ¡Ya estaba ahí, Eli! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! ¿Sabes que tienes que esconderte, verdad? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diez y nueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! ¡Bueno! ¡La próxima vez tendrás más suerte, Valentina! ¡Lula! Pero Pocoyo, Lula no estaba jugando. ¡No estaba escondida! Parece que Lula ha encontrado algo. ¡Eli! ¡Pocoyo es mejor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mori! ¡Pajarito quiere que te estés quieta, Lula! ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! 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 Y aquí viene el campeón del escondite Os habéis escondido todos muy bien Pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada Eres una perrita muy lista ¿Lista? Pocoyo ha encontrado Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho ¡Vete! ¡Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo! No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera ¡Pocoyo encuentra! ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Dije las huellas! ¡Sí! ¡Está claro que vino por aquí! Pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! ¡No la encontramos por ningún sitio! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bien! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente. A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo! ¡A por tu huevo! ¡Un huevo naranja! ¡A ver qué esconde! ¡Es Pato! ¡Maravilloso! ¡A ver qué esconde! Dedo pato, dedo pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? ¡Turno de pato! A ver de qué color es tu huevo. ¡Azul, precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Es Eli! ¡Qué suerte! Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar. Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar. ¡Te toca, Eli! ¡Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo, ¿a que sí? Un huevo morado. ¡Vamos a abrirlo! ¡Es Nina! ¡Menuda sorpresa! ¡Hola, Pulpo! ¿Tú también quieres abrir uno, eh? ¡Pues claro que sí! ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo amarillo! ¡Abrámoslo! ¡Es Lula! ¡Fantástico! ¡Eso es, Pato! ¡Saca otro huevo! ¡Un huevo rosa! ¡Tendrá una sorpresa! ¡Es Pocoyo! ¡Increíble! ¡Abrámoslo! ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pato! ¿Qué tal te va? ¿Te estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¡Vamos, Pato! ¡No hablarás en serio! ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué tal te va a hacer? ¡Pato! ¡Pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos! ¡Un avión! Es verdad que se marcha Pero Pato, no puedes irte así, por favor, quédate A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate por favor! ¡Oh! Me temo que no hay nada que hacer Ha llegado el momento de despedirnos Digamos adiós a Pato todos juntos ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante ¿No te parece? Esto, esto es demasiado triste, chicos ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! ¡Adiós! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Me toca a Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo! ¡A por tu huevo! Un huevo naranja A ver qué esconde ¡Un elefante! ¡Maravilloso! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fue a llamar a un elefante ¡Turno de pato! A ver de qué color es tu huevo ¡Azul! ¡Precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Dos elefantes! ¡Me encanta! ¡Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fueron a llamar a otro elefante ¡Te toca, Eli! ¡Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo! ¡A que sí! ¡Un huevo verde! ¡Y seguro que esconde una gran sorpresa! ¡Tres elefantes! ¡Maravilloso! ¡Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fueron a llamar a un elefante ¡Hola, Pulpo! ¿Tú también quieres abrir uno, eh? ¡Pues claro que sí! ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo morado! ¡Precioso! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué tendrá dentro! ¡Cuatro elefantes! ¡Fabuloso! ¡Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fueron a llamar a un elefante ¡Eso es, Pocoyo! ¡Te toca otra vez! ¡A ver qué huevo sacas! ¡Un huevo turquesa! ¿Traerá una sorpresa? ¡Cinco elefantes! ¡Espectacular! ¡Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fueron a llamar a un elefante ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Pocoyo y la liga de los superamigos extraordinarios! ¡Ah! ¡El espacio exterior lleno de misterios! ¿Qué es eso? ¡Parece un meteorito! ¡Guau! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante ¡Es un marciano malhumorado! Eh... ¿Vendrás en Son de Paz, cierto? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no se ha dado un gran... ¡No hay campeona! ¡Ya lo ha de nadie! ¡Ah, no se eso me ha salvado! Pulpo Fury tiene razón Necesitamos ayuda ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¡Vaya, cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magneto! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! ¡Ah! Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! ¡Tampoco le gusta! ¡Wonder Pato! ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡Tampoco! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? Son Super Nina y Super Roberto ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Te dese Cole ningún motivo. ¡Music! ¡ formerly, Super Lily! ¡έλ B Jonget! ¡Ay, ay! Y ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Soy Súper Pocoyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Ah? ¡Súper Pocoyo! ¡Ah, claro, Pocoyo! ¡Tú eres Súper Pocoyo! Tienes razón. También podría decir ¡Súper Pato! ¡Súper Pocoyo! ¡Un momento, chicos! ¡No os peleéis! ¡Súper Pocoyo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! ¡Ah, menos mal! Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Súper Paquidermo Rosa? ¡Sí! ¡Chicos, parad! ¡Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¡Oh, antes! ¿Luchar? ¡Chicos, Pulpo Fury tiene razón! ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La Super Nave! ¡Pulpo Fury preparándolas con puertas! ¡Oh, no! ¡Esa no era la salida! ¡Allí van! ¡Súper Pocoyo! ¡Chicos, no discutáis! ¡Recordad que tenemos que trabajar en equipo! ¡Oh, por cierto! ¿Quién está pilotando la nave? ¡Súper Muñeca! ¡No! ¡Muy bien! ¡Listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Super Muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡A la serie! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Super Pocoyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Robot bueno! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... Digo, no, no, no! ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... ¡No, no, no! ¡Sois unos superamigos... ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la liga de los superamigos extraordinarios! ¡Isto es un superamigo error! Huevo sorpresa, una testa llena Con muchos huevos para descubrir ¡Qué divertido! Vamos a abrir uno ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Qué divertido! Abre otro huevo ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡El león! ¡El elefante y el león! ¡El elefante y el león! ¡Qué divertido! Abramos otro ¿Y la sorpresa cuál será? ¡El tucán! ¡El elefante, el león y el tucán! ¡El elefante, el león y el tucán! ¡Qué divertido! Vamos a abrir otro ¡Y la sorpresa! ¡Y la sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Qué será? ¡El orangután! ¡El elefante, el león y el orangután! ¡El elefante, el león y el orangután! ¡El elefante, el león y el tucán y el orangután! Huevo sorpresa, una testa llena, con animales de la selva. ¡Qué divertido es abrirlos todos! ¡Qué divertido es los huevos sorpresa! Hola, Pocoyo. ¿Qué es esto? Parece un... ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya! Parece que primero vas a tener que cogerlo. Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo. Pocoyo, no es para tanto. Sí, entiendo que lo quiera escoger, Pocoyo. ¡No! ¡Ah! ¡Habla! ¡Sí! ¡Habla! ¿No debería responderle alguien? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Torirori! 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 Te toca, Pato. No parece que funcione. ¡Torirori, porirori! ¡Eso ha estado mejor! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos... ¡¿Dónde estás?! ¡Vale! ¿Preparados? ¡Dónde estás! ¡Otra vez! ¡Dónde estás! ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Otra vez! 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 Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo. Y este debe de ser un amigo suyo. ¡Y otro más! ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo. ¿No es así? ¡Ah, creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar! ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Ah, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! ¡Veo que tenéis todo un sistema! Pocoyo lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión. ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo. ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyo no creo que sea una buena idea. Pocoyo no creo que sea una buena idea. Pocoyo, Pato, no es para tanto. No os enfadéis. Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle. Vamos, haced las paces. Volved a ser amigos. Pocoyo, Pato. ¡Vaya! 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 pueda aclarar esta situación tan ridícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Meal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que Pocoyo y Pato han aprendido a ser amigos. Es mucho más divertido que estar enfadados. Aunque reconciliarse tampoco está mal. ¡Así se hace! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hoy, Lula y Pocoyo se van a la playa. ¡Hola, Pocoyo! Pocoyo, una pelota. Una pelota pequeña, naranja y completamente redonda. ¡Me gusta! ¡Redonda! ¡Sí, Pocoyo se va a la playa. ¡Pocoyo se va a la playa! 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 ¡Pocoyo, ¿cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! ¡Bien, Pocoyo, tu pelota es redonda! ¡Ahora ya podemos ir a la playa! ¡Nuestro amigo Pato está pasando un buen rato a su manera! ¡Perfecto, Pato! ¡Pero cuidado! ¡Uy! ¡Aquí viene Lula! ¡Pobre Pato! ¡Con lo ordenado que es! Pato, entre todas esas pelotas está la de Pocoyo. ¿Puedes ayudarle? ¡Redonda! ¡Sí, Pato tiene razón! ¡Todas son redondas! ¡Pocoyo, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyo? ¡Este es naranja! ¡Naranja! ¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios no! ¿Cómo lo siento, Pato? ¡De verdad! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Juegos malabares! ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! Hola, Eli. ¡Eli! Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? ¡Redonda! ¡Naranja! No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Una pequeña! ¡Chico listo! Y ahora que por fin tienes tu pelota, ¿qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! ¡No me lo creo! ¡Pero si está aquí! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Eso es todo por hoy! ¡Un bonito día para Pocoyo! ¡Y también para mí! ¡Adiós, niños! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.